¡Suscríbete al canal! Ahora una en el lado del chofer, los botones de un Sport Track 2004 Y me están fallando, me está fallando uno de ellos Es el que sube y baja la ventana trasera del lado del chofer Entonces hoy venimos a MG Autopartes a buscarlo Buscando partes En un yonque Abren Abren a las 9 de la mañana Así que tenemos que esperar Toda la raza esta para la chamba Una visera Una visera de un 2005 Sí, 2005 Pues ya estamos adentro Me dijeron que es la línea 3 Y... ¡Pum! Aquí está uno Inmediato llegamos Este que está aquí es un Edge Aquí es donde están los Explorers, las Ford ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Quitaron el motor ya! ¡Ah! Esta puerta se abre como... Puerta... ¡Oye! Tiene una adaptación esto ¡Mira nada más! Se abre así... Se abre así... ¡Ah! ¡Guau! No había visto No había visto que... No, eso se lo hicieron, ¿verdad? Está... Está interesante ¿Sí? Mira nada más Que se abre como... No sé... Como un... Un Ferrari Interesante Esta no me la... Esta no me la había echado jamás No me la había aventado este Pero bueno Es... Parecidísimo Este es nada más Este es el de Lugo No sé qué año sea No tiene aquí... Etiquetas Pero buena adaptación Miren nada más Por si se les ocurre Aquí está, miren Tienen uno Está la transmisión Quitaron el motor Si cortaron todo Acá está, miren Esto es lo que necesitas Por si les quieres Aquí está Mira nada más Interesante No había visto esta onda Veamos Nada más se llevaron la puerta Y la de acá también A ver, vamos a abrir Si tiene Creo que tiene aquí Pocinas Wow Pues está muy bien este Señores El de Lugo está muy padre No me lo había echado Y esta adaptación que le hicieron Pues todavía más padre Lo de las puertas Se me hizo muy bien Me gustó, me gustó Sigamos con No se puede abrir Traté de abrirla Pero no se puede Bueno, sigamos con No está la parte que necesito Vayamos con Un Explorer Sigamos viendo A ver, estos son los Four Rangers También Pero No tiene la puerta También está interesante Veamos No, no tiene el descansabrazo No tiene el panel Aquí está Aquí está Aquí está una Explorer Adelante Como les digo Estas también Le quedan en muchas partes Veamos Igual Vamos si tiene la puerta Vean Es súper parecido Pero se llevaron El panel O el panel No está Vamos a ver Creo que no es de aquí No, si se llevaron Veamos a ver Si están por aquí Sí, se llevaron Todas las partes Estas Tiene la consola Voy a ver Si está por el otro lado Está bastante desmantelada Oh, ahí está Mira, por ejemplo Ahí están unos Pero Vamos a ver Si está el otro Es toda la parte esa Entonces al parecer Si te las pueden vender Es lo que ven de mí Estaba pensando Que no te iban a dar Pero bien Necesito La de atrás Este es el lado izquierdo Lado derecho Obviamente aquí Estaba aquí Y es básicamente Lo que necesito Esta parte Esto es nuevo Esta es la parte de atrás Va en la consola Es Que controla El aire acondicionado Tras Pues no No está Se llevaron Se llevaron Todo 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 que necesito Busquemos Continuamos Arriba hay partes Es la cajuela No suerte Aquí Motor Este rancha Igual Acá está Dentro A veces A veces en las cajuelas A veces en las cajas Están lo que necesitas Esta está más Esta no Esta sí es otra También se lo llevaron Ya Lo que necesito Ya se lo llevaron Aquí Continuemos Esta aquí Es una escape También acá Está esto Miren Aquí está El Que controla El cerebro Del lado Pero esta es una ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé Díganme qué es Muy bien Continuamos Ya llevamos Varios Después voy a Agarrar el otro lado Ahí está uno Y este es Creo que La última vez que vine Estaba este Así que Miren Este es igualito Hasta del mismo color De mi pickup Tiene hasta el mismo Estribo Muy bien Ya le quitaron cosas De aquí Como puedes ver Pero veamos La esperanza muera Al último Sí Ya el panel Ya no está Bien 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 Aquí está La consola Y este es el panel Del lado ¿Qué será? Lado derecho Pasajero Y acá está El del lado izquierdo Perfecto Necesito Necesito este Ah es diferente Es diferente Es diferente Es diferente Es diferente No te emociones Tomemos una Tomemos una comparación Sí es Pero yo necesito Solo el El switch Yo no necesito Yo no necesito Lo que es esta parte Yo necesito Nada más esto Pudiera ser Nada más esto Eso es lo que necesito Ok Digamos que Si es que este es Escucha Veamos Tengo que ver La foto de referencia No Sí Es el mismo Es el mismo Pero vamos Ya lo tengo aquí Sigamos Busquemos otra Esta es una Escape Muy diferente El color Sí Pero lo demás No Una Escape Otra Escape Otra Escape Una Explorer Recuerden Solo necesito Los botones Oh Esta si se ve Más moderna Nada Ya le quitaron Bueno Acá están Las demás partes Fíjense Nada más Este es lo que necesito Pero necesito Todos los botones O sea que lo que puedo hacer Es nada más Agarrar todos los botones Y hay uno que me falla No me fallan todos Nada más tengo uno Que me da problemas Ya tenemos Ya tenemos Totalizado Uno Otra Explorer Se ve También Pero es diferente Sí Aquí Rápido Se ve Que Es diferente Veamos No Miren Como es el Ese Si Que Que no Vámonos A la vuelta Exploder Muy nueva Nada 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 Exploder Pero muy grande Aquí Este Exploder Se ve Se ve Nueva Sí Rápido Se ve Que Pues que no Claro que no Era Este Exploder Ya está más Del año Del mía Sí Se ve Que vaya estando Aquí No ya se ve Ya vi que no Ya vi que no Ahí está él Ya le quitaron ese Si lo pueden ver ahí Ya Ya no lo tiene Pero Puede que esté por aquí La esperanza Es lo último Aquí está en la flecha Vemos atrás Ya voló Como les digo Es Es Parecido Y aquí está otra Pero Estas Son Muy 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 Diferentes De Aquí veo la Agarradera Así Ya estamos Ya estamos Por el otro lado Aquí está otra Muy bien Aquí está El panel Muy diferente Si lo pueden ver ahí Es muy diferente Ese Muy diferente Parece ser que también Ahí ya le quitaron Digo yo que es un Explorer Si es Si es un Explorer Pero si Esta es Es diferente Quizá los botones Sean los mismos Muy bien Aquí se puede salir Si te recomiendo Que no te traigas Tu ropa dominguera Cuando vengas Otro Veamos El panel ya no está Ok Son Es igual Diferente Ah no Esta puerta Este panel Es idéntico Al mío Este es el de atrás Obviamente ya no Tiene la parte Que necesito Pero demos De una vuelta Oh caray Está muy Muy estrecho El espacio Así que ahí va Estos son los elevadores Estos son los elevadores Creo que era este No Este que es Si es parecido Explorer No lo había visto ¿No lo había visto ¿O qué? Creo que sí Veamos Ah caray Este no Si no va a ser Está más nuevo Que el mío Esta es la bocina Esta es la bocina Aquí está Aquí está el panel Que va De la refrigeración Ahí está Aquí el Este Cero Entonces hay que rescatar Aquel panel Creo que estaba En la caja ¿No? Del Sport Track Creo que va a ser Este aquí Ok Este es Del lado De Pues este va a ser Pues este va a ser Voy a decirle A este muchachos Si me lo puedo Llevar para allá ¿Qué me dice? Tengo que ver La última buscada Bien Nada, nada, nada Lástima Lástima, lástima Un escape más Ah, y aquí está Vámonos pues No, no, no No, no No es tan lento hoy, pero no sé si estás ocupado o no. Es tu primer día. ¡Más bien! Me traen en carretilla. Ay, bien, al ratito ya subes a pica. El inicio de todos dicen, bueno, le hace y yo lo hace. Sí, claro. No, vamos a empezar. Es esta, güey. Sí, va. Es esta parte. Sí, también de una vez. Nunca sabes. ¿Tú tienes que presentarte? De todas maneras tengo que ir para allá, para el siguiente cliente. Ah, vaya, sale. Sí, sí, bueno, estaba esperando el papelín. Sí, creo que me lo vas a mí. Sí, sí. Nada más con el número. Sale, muchas gracias. Sí, claro. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. Ahí está, dale. Me apuntas. Año, por favor. Muchas gracias. Bueno. Al último me lo dejaron en... 100 pesos. El muchacho me había dicho que eran 200 pesos. Y luego me hizo la aclaración De que no tenía garantía Y le dije, pues ni modo Y bueno, me dio, me lo dio a 100 pesos al último O sea que son como, ¿qué será? 5.50 de dólar Ya traemos una parte Me falta entonces el control maestro Que va enfrente en la puerta del chofer Y pues yo creo que Se lo vamos a encargar Por Ebay Y pues así fue Buscando partes Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!